¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El mundo en la casa! ¡Sobres teñedas de su mundo! ¡Van al centro del mundo! ¡Suscríbete al infierno! ¡Suscríbete al infierno! ¡Está en internet! ¡Suscríbete al infierno! ¡Nosatouras! ¡Anda derecha! Suspires alas, y no creo que no se caerás Sin miedo, sin tiempo, sangre fue valido a tu alma Lo reloja y vuelve a encantar El futuro alma ya está Suspires alas, y no creo que no se caerás Sin miedo, sin miedo, sin miedo No creo que no se caerás Sin miedo, sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Lo reloja y vuelve a encantar ¡Vamos con los heridos no siempre! ¡Gracias! 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 Este hombre del secreto, De la fuerza universal De la revela Esos son Esos son No 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 La Y No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!